Está con nosotros hasta ahora el doctor Fernando San Clemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay. Doctor San Clemente, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, un cordial saludo para usted y todos sus compañeros de la mesa de trabajo. ¿De dónde viene esta noticia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Luis Carlos, completamente sorprendido. Ayer en las horas de la mañana se comunica a mi hermano Gilberto San Clemente sobre las 7 y media, 8 de la mañana y me informa que en la finca están haciendo un llanamiento presuntamente autoridades de estupefacientes. Ese operativo se realizó a lo largo de todo el día, donde se inspeccionaron las casas de recreo de la familia San Clemente, la familia Espíbar, nuestras bodegas, pesebreras, oficinas, etc. Y en la parte alta, en el bosque, encontraron, aparentemente el laboratorio que están mencionando, encontraron estupefacientes. Se adelantó por parte de las autoridades una explosión. Esa explosión generó un incendio sobre el bosque y sobre la medianoche, gracias al concurso de las autoridades de bomberos de UAS que le ejerce.